Soy mi en efecto estudiantil especial para esta casa, para la bomba cero, y desde luego es un día lleno de emociones para mí. Volver al pueblo en el que nací, bueno, hace cuatro días, para inaugurar una emisora de radio, o sea, para abrir un medio de comunicación en tiempos en que tantos han echado el cierre, es un regalo del que no sé qué es más importante, si lo profesional o lo sentimental y lo sonado. Si añado que hoy estamos emitiendo cada público en la Casa de la Cultura, en el mismo escenario, y hace cinco años mis compatriotas me nos dieron hija perdida y clave muy fuerte, pues ponganse en mi piel y verán cómo no me llega el cuerpo literalmente. Habrá sido casualidad, pero resulta que estamos inaugurando el día 27 de abril, que es el pie de la Virgen de Montserrat, que es la ladrona de mi pueblo. Y si no ha sido por casualidad, pues era por las mincas que haberlas a ellas, como todos sabemos. Desde hoy espero dar muchas veces las buenas tardes a los oyentes de toda España, desde la capital de este tesoro llamado Riveira Sacra. Yo voy a decir, con su permiso, con toda solemnidad, por que me la ley. Buenas tardes desde Onda Cielo Monforte. Aplausos 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 Aplausos